Si llevas tiempo sin entrenar y quieres trabajar la zona media, para partir te propongo intentar conseguir la neutralidad de la columna realizando la plancha en un muro. Para ello nos situaremos de pie frente a un muro, apoyaremos completamente nuestros antebrazos y manos, intentando que la palma de la mano, que estará totalmente apoyada, quede a la altura del mentón. Enseguida daremos un paso con un pie y luego con el otro para quedar inclinado en relación al muro. En este punto debemos conseguir la alineación total del cuerpo, cabeza, hombros, cadera, rodilla y tobillo en una misma línea, manteniendo la neutralidad de la columna. En esta posición respiraremos profundo cinco veces, acompañando la última aspiración, la última vez que botamos el aire, con un empuje de los brazos. La dificultad del ejercicio está en lograr que no se extienda la columna lumbar. La fuerza de gravedad hará que la columna lumbar se extienda y la pelvis rota hacia delante. Este movimiento se llama anteversión de la pelvis. Esto lo evitaremos mediante la activación de los músculos anteriores de la zona media, los músculos delanteros de la zona media y de los glúteos. Con la acción coordinada de ambos intentaremos posicionar la pelvis de modo que mantengamos la neutralidad de la columna. Si queremos hacerlo más exigente, únicamente debemos alejarnos un poco más del muro. Este ejercicio es un paso previo a la realización de todas las planchas en el suelo. Como en todos los ejercicios, no olvides respirar continuo y profundo. Errores frecuentes al realizar este ejercicio. Presentar una extensión lumbar, que es justamente lo que buscamos evitar. Presentar una extensión cervical. Partir desde lejos del muro, y para alcanzar el muro, flexionar las caderas manteniendo las piernas verticales en relación al piso y el tronco inclinado. Realizar una hiper extensión de rodillas. Esto debemos evitarlo en cualquier ejercicio.